Diego, un gran partido del primero del año y una gran victoria. Sí, si bien para nosotros no era un importante resultado, pero una vez que estás en juego y el partido se define el tiempo extra, todo el mundo quiere ganar. Pero la verdad que estoy contento sobre todo por lo hecho defensivamente. Me parece que en el ataque todavía nos ha ido bastante, seguimos estando en la etapa muy básica, pero defensivamente hicimos cosas interesantes a lo que veníamos entrenando el primer día y sobre todo en el primer tiempo, haber dejado 20 puntos en el equipo local en su cancha, me parece que es un mérito. ¿Qué te pareció la actuación de Nahuel del Valle? La verdad que Nahuel para muchos es una sorpresa. Seguramente es un chico desconocido acá en la liga. Pero bueno, las condiciones de él están a ver claras. El tema que se tiene que empezar a adaptar un poquito más, el tema del rodaje del equipo y el conocimiento con los jugadores. Pero después las condiciones las tiene físicas y políticamente, eso está claro. El equipo es prácticamente el mismo del año pasado, pero lo que no te podés quejar es que tenés jugadores que son leones dentro de la cancha. No, eso está claro. El equipo tiene un corazón y un amor propio. Cada entrenador sabrá lo que puede opinar su equipo, pero este equipo tiene un corazón increíble. En los momentos que a lo mejor uno no cree que lo puede llegar a dar, es el primer partido del año donde venimos con una pretemporada durísima, donde no la hemos cortado para este partido, donde el lunes entrenó de la misma manera dura que siempre. Piensan que a lo mejor uno puede mermar un poquitito el rendimiento, pero la verdad que no. Se tiran de cabeza cada pelota, defienden intensísimo. Sobre todo las cosas que tiene en la camiseta y eso es muy importante. Fijate que cualquier jugador que salta del banco, juegue 2 minutos, juegue 30 segundos, va a pelear siempre por la misma pelota como todos los demás. Así que la verdad que de eso no tengo nada para quejarme, al contrario, estoy muy agradecido. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchas gracias.